¿Y por qué, hijo? No. ¿Por todo? Sí. ¿Como qué? ¿Qué cosas van a hacer, Julio? No. Sí, mi compañero, la tarea. ¿Pero se me ha contado? Sí. Ya por eso vamos a hablar con la asociación. Y a Gonzalo y todo eso van a hablar con ellos, ¿vale? Sí. Y vamos a contar a esta vecindad para allá se metan contigo. ¿Vale? ¿Pero a ti te disgusta que se metan contigo? Sí. Te pones nervioso, ¿eh? Sí. Lo que hoy, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí también me puso nervioso cuando mamá me lo contó. A mí me dio mucha rabia que te trate así. Porque ser un niño es muy bueno. Así que los que tienen el problema son ellas, ¿vale? ¿Y tú por qué no reaccionas? ¿Tú por qué no le dices nada? ¿Te dices algo que no digas nada? No, cuando me tiró de la copusa le tuve que empujar para que me deje tranquilo. ¿Y qué te dices? ¿Qué te dices nada? Yo lo vi me defendía, pero siguieron por lo mismo, siguieron por lo mismo y al final no paró mucho. Ya vamos a ir a hablar. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias.